Hola, Welon, ¿qué estás? Hola, Lecario. ¿Qué tal, papi? Ahí. Rackeando, mano. Recordando el objetivo. Asu, que salado, eres primero. Te cacha la basura de Madara y ahora te cacha Pajaj. Pon la nueva canción de Kinghash y ganarás. Mierda, haz tu grito de guerra antes de ganar esa maldita. Déjate cachar, perra. Ahora no puedes ser cachado por Pajaj. Mala mía, lo soy yo con toda mi puta alma, güey. No pueden ser más jodidos. Así que te sacas tu breu, tu único héroe, pero estás contra Pajaj. Te abre el culo, abuelo, perdiste la batalla. En la final de la liga, Smash saco su breu contra Pajaj y adivina se lo recontra. Cacho mi cachero, Smash, quiero verte un bel, maldita basura, no eres ni el dedo de Smash. Recuerda ese doquita que le ganaste a Pajaj en la liga y ya lo recordaste, pues eso no volverá a suceder. Rindete mierda, haz plan. Porque sigues con el nick de Benhash. Si solo has conseguido fracasos, cámbiatelo al toque acachado por E. Smash, que es lo que eres. Abuelito Pajaj dice que este dotita es por el culito de Cap y ese Duygon te quiere robar tu cabrito, ta huevón, saca fuerza de donde puedas y gana. Pajaj dijo que jugara con una mano, tienes que obligarle a usar las dos manos a Pajaj. Que yo sepa vale denegar Krebs también, abuelito concha, el otro día Smash a este minuto ya le había denegado 7 Krebs, pero tú no eres ni la caca de Smash, me olvidaba. Esto es un versus de Carris de diferentes épocas. Puta mare abuelo, le mostrarás la pinga a Pajaj porque yo veo que solo le estás dando tu culo con pelos mierda. Abuelo, ¿por qué tan callado? Confirma con una sonrisa. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? Aguanta abuelo, me parece un intercambio justo, nosotros bajamos Pepa y tú ganas dinero así que déjate smashear y gotear Noma. ¿Qué le dice Smash a Benjas? Déjate chanchear. A ver, ¿sale esto o no sale? Abuelito, hoy es mi cumpleaños, me puedes mostrar una teta, por favor, ando caliente, me estoy tocando. ¿Nex? ¿Lina? Madre mía. Es más, gracias por el juego, chévere papi, ¿cómo estás? No he perdido la batalla mental, mierda. Puta mare abuelito, ni siquiera te puedo animar la vida, y es gigantesca Piporo contra Goku. Cachado por Smash. Mi marido Smash te hosteo, agacha la cabeza. Déjate smashear Noma. Déjate smashear ahora sí. Ok, cachado por Smash. Hoste tu cachero de Smash. De pie, hijo de tegra, que Smash te ama. Es tu momento mostrar por qué eres el segundo mejor off después de mi maestro cachero y científico Smash os ama. Ya llegó mi cachero Smash, el mejor off laner de Tacna y el Perú. Mi cachero Smash vino para enseñarte a jugar un poco, Breu. Le sangraban los ojos tu Breu basura. O sea, dices que puedes matar a un cocodrilo, pero un huevón llamado Madara, que es el perro de brota que gana. El profe acaba de cachero con su Breu, tú también lo harás. ¡Amarra! Así llegaron los refuerzos, huevón. Valente cachero. Smash dice que saque Stretz y Vladimir con Vesel y presiones. Acabo de ver una partida 12KL mejor Brewmaster, espero un nivel parecido. Abuelito, nunca has visto el Breu de mi marido Smash, nunca saca la bota. Lo único que veo que le saque bota es a ti y casualidad, solo tú pierdes el 90 de tus partidas. Debiste quedarte como Carry 7 porque desde que cambiaste a off fuiste la sombra de Smash, todos te recordarán como el rival a la del Dota 2. Vamos, vamos a atacar. Debistemet floor con Verllф. Vas a atacar y deselazamos, Pueden salvarlo. Podemos deselazamos. Si, você... ulative Cae medio, cae medio, cae medio Mira abajo a farmear Si saco Bessel me voy a estancar Horrible, bro Mira, si yo saco Bessel en este Dota Me voy a estancar, bro No voy a ganar con Bessel Aunque Por otro lado Tampoco es que vaya a ganar con Reyes ¿No? Use Manta, use Manta Come, 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 chaman, chaman Posee a Idris y Mordini No sacaste Bessel Arco, chaco, madre No, lo chapo, no lo chapo Tiene Manta, pez, hijo Es que tiene Manta, weón Tiene Manta, tiene Manta, weón Arco Madre, weón Madre, madre, madre No, 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 no We are trying to force fight without our spells and you don't have an item yet Stop saying go, please Think about the fight you're gonna take for 10 seconds They have 5 euros here and they have a ward on us Man, no entiendo por qué no mueren, weón Algo han tenido que Man, algo han tenido que equivocarse ahí, weón Porque eran Ellos eran 3, weón Literalmente 3 Acá estaba el morfing abajo Deja de buscar pelea Reconcha tu madre Gastamos las ultis Y no podemos pelear Ademas a festas A culo Y ni radians tienes Te lo juro que pasó ahí algo Si ves perdiste la batalla mental Otra vez, breu Mira el shaman te está gran puteando por sacar tu radians minuto 20 No me hagas raiders o planer no carry como mi marido es más que es perfecto Vas 07 y a Brasil me hicieron tremenda humillación y mata por lo menos una vez por la referencia Ah, la mierda La mierda Un nuevo 016 Mientras que tú pierdes la batalla mental Smash ya apago stream para seguir con su entrenamiento modo guerra después de cazar en su rankeed 11k jugando giros diferentes Espero que no te rindas porque mi dios mi marido Smash está en el canal viendo como te desarrollas con su héroe insignia De pie mierda Smash te ama De pie mierda tu parate y hernas mientras las cacheteas pero prefieres jugar ese juego aburrido que solo te saca cara De pie hijo de perra porque do sexo te ama Ahora todos juegan bris desde que Smash saco su tía avanzada De pie chikumare que esos coneros del chat no te ganen Están que te pantallean abuelo No, no he caído en la Julia Minuto 24 un item Smash mi cachero ya tendría 4 items Ya ni ganas decirte algo abuelo eres muy basura contra players como pacás te pones nervioso no has visto a smash cacharse a pacás y pro players zzz. No seas cochino pez sabes que ya tienes 40 años y quieres hacer una dividida de chibolo de 14 años. Tu puedes octaguerio no te rindas que cosmetito te ama. El tío rolo de bien el caos bro. El tío rolo de bien el caos bro. Esa risa en indicio de que ya perdiste la batalla mental. Estas volando abuelito. Vamos vamos. Abuelo burro porque piqueas breu contra pacás y el solo last piqueo. Abuelo no pierdas la batalla mental de ti hijo de perra por favor tu puedes mierda da todo de ti no importa si no gras pero da todo de ti. Final feliz de nuevo o ulti o ulti. Abuelo es orallar el dota y volverte mirador de grimes profesional. Podrías idear por el amor de dios y el amor que los viewers le tenemos a smash 3 que es bonito ver morir a cada nada como un amor. Abuelo suelta el teclado ya diste todo lo que pudiste y no fue suficiente esto ya no da risa da pena. Huevón que horribles botas. Ese chaman huevón. Ay la mierda que horribles botas. El abuelo suelta el teclado por sus manos. Hay que seguirlo más huevón. Rocky es un huevón que sale a correr a las 7 de la mañana no un abuelo mofletudo que tiene de mejor amigo a un niño de 14 años. Artículo hoch pimplea. Lleve unos años.